hola amiguitos bienvenidos a la página fan de juegos.com hoy jugaremos a la academia de cocina le vamos a dar play para comenzar ok este primer candado se desbloquea para comenzar a sólo tomar los ingredientes el juego nos va a ir indicando que vamos a hacer ok aquí nos dice que debemos primero tomar los huevos después una taza y la otra ok luego la harina y otro ingrediente no sé qué será eso ok y luego nos indica de la batidora y luego la manga luego la sal y por último tomaremos el molde perfecto bueno amigos pasamos al segundo paso que es comenzar con la preparación aquí debemos ir partiendo los huevos y debemos separar la yema de la clara debemos con la flecha marcarlo para que separar una cosa de la otra así seguimos haciéndolo con cada uno de los huevos para poder hacer la preparación correcta seguimos con el tercer huevo lo partimos y otra vez volvemos a pasar la flecha y así lo vamos a hacer con todos este ya es el último ok y debemos ahora empezar a usar la batidora vamos a aplicar las claras y la harina y los demás ingredientes para hacer la mezcla y preparar la receta ponemos a funcionar la batidora le damos a la flecha y empieza a batir ok luego que le demos de nuevo a la flecha que está lista la mezcla la vamos a meter en la manga y así poder llevarlas al molde ok aquí debemos aplicar en cada molde un poco de mezcla uno a uno poco a poco como me lo va indicando el juego así para así luego llevarlas al horno aquí seguimos aplicando la mezcla poco a poco hasta terminar de llenar el molde continuamos ok ya falta poco tiempo para llevarlos al horno ok perfecto terminamos este ya es el último ok abrimos el horno y le damos a la flecha los introducimos prendemos el horno esperamos un tiempo y le damos al botón pasamos al tercer candado lo desbloqueamos y aquí están ya salieron del horno los vamos a colocar en este otro plato para luego darles el color que nos guste yo tomé el rojo ok ahora le vamos a aplicar chocolate si para que quede muy sabrosa ok ya ahora le vamos a aplicar una salsita o una cremita y le vamos a poner la tapa encima para que queden rellenas ok aquí le vamos a volver a dar color y ya están listas bueno amigos felicitaciones ya has completado tu primera clase bueno amigos hasta la próxima chau